Pero un momento y no quitarse esa costumbre que estamos teniendo en estos días. No, no, gente, porque puede haberse brote, Dios no lo permita, así que hay que cuistarse. Muy bien, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, ustedes... ¿Voy, estás bien? A ver, yo les cuento, cuando ustedes están, les cuento a la gente que no está viendo, que Coqui y Demian están de aquel lado de la mesa, y yo estoy sola de este lado de la mesa. Sí. Tengo muy a la vista a Belén, nuestra operadora. ¿Qué pasa? A Belén le molesta muchísimo el micrófono en el medio de nuestra conversación visual. Ah, sí, el micrófono. Entonces, me hace siempre señas de que le baje el micrófono, y bueno, estaba haciendo eso. Ahora ya todo sabe. ¿Por qué nunca ando buscando a mujeres? Ven que yo estoy aquí, son papillas. Miles y miles de mensajes con la palabra asado, gente. Mucha gente, bueno, sería injusto, porque van llegando muchísimos, muchísimos, no podemos nombrar uno, porque explota el WhatsApp al 351-859-0858. 351... Nos pueden mandar, no sean tan interesados, también nos pueden mandar audio saludándonos hoy, mandando preguntas. Hola, Coqui, qué hermosa que son, qué linda es Mavi, qué buena Demian. No sean tan interesados, asado, asado. Qué hermosa, dijo, qué hermosa que es Coqui, qué linda es Mavi, y bueno, qué talento tiene Demian. Demian, están simpáticos. Están simpáticos. Bueno, chicos, hubo cambio de planes, este 21 de junio no va a ser el fin del mundo. ¿Qué pasa? Porque estaba pronosticado, según esto de las nuevas hipótesis del calendario maya, finalmente se pospone lo que sería el fin del mundo. Ah, gracias por visitar, me voy a shopping. Bueno, el fin del mundo no va a tener lugar el 21 de julio, como se había anunciado días atrás. Hay nuevas teorías que pusieron en jaque a la hipótesis inicial, y ahora se abrió un debate virtual que dejó a todos muy confundidos. O sea, dice, no, porque está mal el cálculo. Estamos lejos del fin del mundo. Aunque son muchas las teorías o hipótesis que surgieron frente a este tema tan cuestionable, en estos tiempos en los que tenemos una pandemia azotando al mundo, muchos medios reconocidos habían reproducido la nota en donde se citaba una supuesta fuente científica que daba por seguro que el fin del mundo estaba a menos de una semana de ser anunciado. Pero, y si nos preparamos por las dudas, ¿cuándo sería? El 21, en teoría. ¿Qué día cae? El 21 cae, a ver, el próximo domingo, chicos. ¿Este domingo? Claro, el domingo era que explotaba... ¿El día de tarde? Claro. O sea, que hay que comer azah y morir con la panza de arena de un día. Pero ahora dicen que no, que no es ese día. Entonces, hay que posponer, pero algo seguro, el calendario maya no habla del fin del mundo en el sentido en el que un meteorito va a caer sobre la Tierra y toda la humanidad se borrará del suspiro. Pero habla de un renacimiento del mundo. Me está dando pie para que la gente nos mande un mensaje y nos diga, si este domingo se acabase el mundo, ¿qué harías? Te queda, mira, te queda un poquito de jueves, viernes y sábado. ¿Qué harías estos dos días y medio que te quedan? Yo no le pregunte a usted. Bueno, pero yo les doy un ejemplo. No te colaboro nada. Claro, es un mamario húmedo siempre. Sí, siempre y con mis amigas tomando un té. Las juntaría todas, hagamos un gran té con muchas tortas. Hagamos un té, comamos tortas. Sí, muchos tés, muchas tortas y festejamos y nos empupamos hasta que terminemos. Del té. Vienen acá. El té, claro, con espumita el té. Sí, y un poquito de huir. Un champancito. ¿Te gusta la mamá? ¿Qué harías? Sí, es el lunes, el domingo. Domingo, querida. Bueno, el lunes. Sí, bueno, ya no haría nada. Y trataría de compartir con la gente que quiero lo más que pueda. Ay, pero eso es muy de frase. Sí, pero pensá, pensá realmente. Pensá, Elba, pensá realmente. ¿Qué pasa si el lunes ya no hay más mundo? ¿Qué haces? Vos tendrías sexo, por ejemplo. ¡No! Por eso, yo diría que pasar el tiempo con él y digo, ¿vos querés amor? Pero nosotros lo imaginamos tus hijos. Obvio. Yo creo que me bebería, me llenaría la bañera en... A ver, me quedan tres días. ¿En burbujas? ¿En burbujas? ¿Burbujas de manzana? ¿El juguito? Pindapoy. Me agarraría un... No, no, Fernan con coke. Sí. Sí, obvio. Hasta... No sé, tengo tres días. O sea, el último seguro que con los chicos. Así abrazada. Ah, pero antes sexo. Pero antes sexo, sí. Pero algo que no has hecho, digamos, en el arte amatorio. Llamaría a gente, llamaría a gente para decirle cosas que no le dije. Nos veamos y nos besemos. Ex pareja. ¿Sabes qué? Anda a usted a la rica. No te necesito, ¿sabes? ¿Y usted, Demi, en qué haría? Yo comería un buen asado. ¿Con carne? ¿Qué bebida prefiere? Sí, farnés. Pero tranqui, no el puro, puro, sino el más gaseosa que el farnés, el de por sí. Sí, más coqui que el farnés. Que el liviano. El lavado, digamos. Sí, yo también, una bañera tiene de farnés. ¿Pero por qué toda una bañera? Porque me imagino toda pegada. ¿Vos querés morir en una bañera? Toda pegada. La dejan en la bañera y le van tirando cosas. Me tiran frutilla, me tiran de asado. Dios no quiera que mueras en una bañera porque esta cosa va a servir de grabación para los medios. Ay, no me digas. Anticipó su muerte. No, no te lo puedo vivir. Te caes en una bañera. Te hablaba tanto de la bañera. La fiesta de PNX.